Y andan diciendo Pero nunca les contaste que tú me rojabas que querías volver Pero ya ves, ahora te tengo a mis pies rojando por mi querer Y vete a volar con el nuevo amor que traes y amores de mi querer Y como ves, ves dejar en mi querer Con los otros olores, con los temores no les interese No te entregas en otro cielo Y ahora te tocó perder Y andan diciendo que tú les dijiste Que me abandonaste La verdad Lo le dijiste Si voy mal hablando Pues haga lo bien Tú no me rías La pena Mi amor es más grande Que tú mereces Pero nunca les contaste que tú me rojabas que querías volver Pero ya ves, ahora te tengo a mis rej Lo mando por mi querer Y vete a volar con el nuevo amor que traes y amores de mi querer Y como ves, ves dejar en mi querer Con otros sabores, con otros olores Olores, olores, olores que te dese No te entregas en otro ser Y ahora te tocó perder